Aquel caracol que va por el sol, en cada ramita llevaba una flor. Que viva la dicha, que viva el amor. Que viva la gracia de aquel caracol. Que viva la dicha, que viva el amor. Que viva la gracia de aquel caracol. Aquel caracol que va por el sol, en cada ramita llevaba una flor. Aquel caracol que va por el sol, en cada ramita llevaba una flor. Que viva la dicha, que viva el amor. Que viva la gracia de aquel caracol. Que viva la dicha, que viva el amor. Que viva la gracia de aquel caracol. Aquel caracol que va por el sol, en cada ramita llevaba una flor. Que viva la dicha, que viva la gracia de aquel caracol. Que viva la dicha, que viva la gracia de aquel caracol. Que viva la dicha, que viva la gracia de aquel caracol. Este es el triboño posible de la fila de los teclados. que viva la gracia de aquel caracol. Que viva la gracia de aquel caracol. Desde mi tierra querida, en los chíques, Tabasco, México y la gracia de aquel caracol. Que viva la dicha, que viva el amor Que viva la gracia de aquel caracol Que viva la dicha, que viva el amor Que viva la gracia de aquel caracol Y ahora sí ¡Viva la gracia! ¡Viva la gracia! ¡Viva la gracia! ¡Viva la gracia!